Dudamele, enfocado a encontrar el equilibrio que necesita el Deportivo Cali. Deportivo Cali realiza su vuelo de mañana contra Nacional por las semifinales de ida de la Copa Pérez. José Mulato está entrenando con el primer equipo del Bayern Múnich. Aspreya, nosotros no somos Brasil. Habló sobre Teófilo Gutiérrez y su no convocatoria. Tras un mes de su salida, Alfredo Arias rompe su silencio y habla sobre cómo fue su salida en Deportivo Cali. ¡Hola! Sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Bueno gente, empezamos con noticias de 10. Dudamele, se quiere enfocado en encontrar el equilibrio que necesita el Deportivo Cali. El técnico venezolano resaltó la entrega de confianza por parte de su dirigido. El Deportivo Cali rotó en vigas pedido 8.004 meses sin lograr en el Poli Deportivo Sur. El pasado sábado se quitó esa marca negativa con un buen aprecio de futbolista que quedó dos puntos de meterse a los ocho en la Liga del Play semestral de 2021. Pero lo más importante es que el equipo con su amor y en su funcionamiento y con el aporte goles como Teófilo Gutiérrez, Johan Vázquez, Johan Valencia, Ángelo Rodríguez y el despertar de Kevin Velasco. Se ilusiona con recuperar su potencial ofensivo. Este miércoles recién a Nacional Partido de la semifinal de la Copa del Play 2021 con la lamentable esencia de Teo por su técnico Rafael Dudamele. Siente que el equipo ha ido interpretando su propuesta futbolista. Un buen detalle tuvo el entrenador venezolano que el pasado sábado en rueda de prensa tras vencer dos a uno en Vigado. Envito a Guillermo de Amores como una muestra de solidaridad con su guardamiento. Desperdiciamos 45 minutos en los que el equipo estuvo sobre revolucionado y eso nos dio mucho más imprecisión. Facilitando a ello la transición de defensa-ataque, su mayor fortaleza. Regulamos un poco esa adrenalina intensidad para el segundo tiempo. Vimos más precisos, pudimos ser más seguros con la pelota, encontrar más movilidad y el equipo pudo funcionar mejor. Pudo encontrar desde la tranquilidad, el mejor funcionamiento, los mejores circuitos para poder remontar el partido. Acerca la transición de confianza que ha tenido su trabajo entre el grupo, indicó que desde mi llegada he tratado de curir la mayor cantidad de detalles posibles, como parte física, parte tática, como emocional, el equipo, elevar el nivel de la autoestima, llenar más de confianza, el aumento del nivel de convicción en lo individual y en lo colectivo y eso nos permite tener esas demostraciones, ese nivel de entrega de confianza que podemos operar juntos con el equipo. Mucha solidaridad cada vez que ha tocado que enfrentar, sabiendo que hemos ido pensando partido tras partido. Este miércoles recibe la nacional partida de la semifinal de la Copa del Plano 21 con una metable esencia de Teófilo Gutiérrez. Un buen detalle que tuvo el entrenador nacional pasar a ruedas tras vencer el 2-1 en vivo. Acerca de las sensaciones de confianza que ha tenido en su trabajo entre el grupo, indicó que desde mi llegada he tratado de curir la mayor cantidad de detalles posibles como loco. Sobre la importancia de la cantera para su idea de juego, dice que mucho porque además de la filosofía del trabajo de Luce, llegué sobre la marcha en el camino al torneo de un plantel de estructura y me encontró con esa grata sorpresa con poder trabajar en portar para seguir aportando a los jugadores buenos. El entrenador se me llega a cambiar en absoluto, me deja tranquilos, que son muy buenos talentos, con mucha personalidad, que se van a aprovechar sus oportunidades. Bueno gente, palabras de Alfred, de Rafael Dudamel, técnico venezolano al Deporte de Cali, que pues apoyaron mucho tanto a Teo como a Guillermo de Amores por sus errores en el partido. Después de eso dijo que el Cali como que se desesperó para poder empatar, pero digo como el gol de seguro, yo los calmé, en el segundo tiempo salimos con todo. Contramos los goles gracias a Kim Velasco, la jugada de Miguel y a un rebote que pudo cazar José Caldera y eso nos llevó para romper una racha de más de 8 años sin poder ganar a Envigado. Bueno, en Envigado y con esto nos da la tranquilidad de poder disputar los otros partidos, tener un poco de respiro porque el Cali tenía como, como les digo, el Cali tenía como esa presión de que si no, si pierde, chao. Y también enfocándose para el partido de semifinales, que será mañana ante el Atlético Nacional por las semifinales de la Copa Pelpleta. Bueno, gente, y con este segundo antes que dice así, Deportivo Cali, el Listo de Aguante Nacional por las semifinales de la Copa Pelpleta. Deportivo Cali ya le dio vuelta al avance con la victoria en termino y se enfocaron ahora en el duelo de mañana a las 8 premios del Atlético Nacional en las semifinales de la Copa Pelpleta. Los azucareros han tenido un repunte desde el rival entre los Rafael Dudamel, que le recibió un renovo en el último detalle para el cortejo ante los verdulagas del cancho de la Copa Pelpleta. El Cali tenía ascenso futbolístico en la Liga, con la conversación para asumir a meterse en la gran final de la Copa Pelpleta. Elevar el nivel de la autoestima en el equipo que los jugadores de concursos nos ha permitido tener ese nivel de entrega y comienza para ir por más en cada juego, comentó dudamente en el partido de la semana anterior. Cuerpos de los jugadores directivos y ellos son conscientes de que la Copa colmena un camino más corto para alcanzar la Copa Libertura el próximo año. El ganador de esta edición tendrá como premio clasificar al torneo más importante del club de Sudamérica, algo que se convertiría en un paliativo ante la complicada situación. El campeón 14 es la situación su carrera. El Deportivo Cali tendrá que superar un cuadro en pequeño que ha demostrado ser el mejor del país a pesar de la derrota sufrida en una pasada a manos del cuadro peregrina. La otra semifinal de la Copa es votar entre Tolima y Pereira, el juego de ella será también ese miércoles a las 6 primeras. Pues bueno gente, Cali detalla últimos detalles para poder llegar, para poder jugar y llegar bien a los partidos de la semifinal de la Copa de Plichers. Un buen resultado a Natanasio Gerardo porque saben que eso es duro. Pues yo no digo que Nacional no sea invencible, pero sí digo, sí pasa un empato en Medellín y Pereira le ganó en Vérida porque el Cali no puede intentar ganar y destacarlo. Y decir, el Cali para final, ¿por qué? Porque Cali de llegar a la final de la Copa, pues como dicen, tiene el cubo para la Libertadores, no para la, para fácil, no para la Previa Libertadores. Entonces pues eso es un plus que fue el Deportivo Cali porque está más que Nacional, si no gana la Copa y no gana la Liga, tiene la reclasificación y clasifica directo a la Previa de la Libertadores. Entonces Cali tiene que salir mañana a jugar como sea porque, y además tiene la baja sensible pero muy importante de Teófilo Gutiérrez. Que los punzaron ante los partidos con dos fechas y apeló, se decía que una fecha, que no. Al final las mayores fueron porción al colombiano, determinó que sí, dos fechas también para Teófilo Gutiérrez. Y pues, pero hay que esperar al Cali cómo solventa esa baja muy importante de Teófilo Gutiérrez. Bueno, en esa cuarta de José Daniel Mulato, pues dice así, mira. José Daniel Mulato, canterador del Deportivo Cali, está en el primer equipo del Bayern Mianchi. El delantero al portuguelo, José Daniel Mulato, cumplió este martes uno de sus grandes sueños. Entrajo en el primer equipo del Bayern Mianchi en Alemania. Mulato, atacante de 8 años, forma parte del World Squash del Bayern Mianchi. Un proyecto de campeón récord en el que se promocionan jóvenes talentos diferentes de ellos y se forman en una equipe. El delantero logró llamar a teniendo más grandes actuaciones. Ahora llega la especial recompensa. El final bajo la elección de Julián Nalgaard. José Daniel hace parte del grupo de 15 favoristas de todo el mundo que fueron escogidos en un amplio proceso de elección de talentos ponientes de los cinco continentes. Traspasa el primer campeonato en el cuadro alemán en Zelaya, México. Mulato, incluyó el World Squash del Bayern Mianchi. Que ahora sigue con el proceso de valoración directamente en el territorio del Deportivo. Con su talento y anotando gole, atacando el Tirocuano, se ha destacado en el proceso de liderar. De liderar a Klaus, Augen, Haller, el jugador del Bayern de la selección de la mano. José Daniel llegó a los 12 años a la cantera de su carrera. Tras hacer tres cuartos por casa talentos del tradicional barrio jugual de la capital, el Valle Caucana. Me encantaría poder jugar en el Bayern Múnich en Alemania. Es un equipo que siempre me llamó a la atención. Comentó hace unos meses en Mulato. Cantarano ya sumó minutos con el partido profesional de Cali. Estuvo en varios compromisos con el partido. Y hace una semana fue Rafael Dudamel, quien le dio la oportunidad de actuar en un minuto en el país de contraamérica por la liga. Bueno, gente, pues, es de aplaudir a mirar que José Mulato, canterano del Deportivo de Cali, está entrenando nada más y nada menos que al lado del primer equipo del Bayern de Múnich. Darle un pase a Rubio Lewandowski o darle un centro a Müller. Está cumpliendo un sueño. Y eso no hay que quitárselo. Dice que el mundo llegó en el Bayern. ¿Por qué no? Si lo crees, si te lo crees, si te lo propones desde el principio, puedes llegar. Así que, pues, suerte a la familia y a José Mulato. Ojalá todo se le dé y, pues, un día pueda llegar a Europa. Digo, ok. Si se queda, pues. Si no, pues, ojalá puedas dar el salto a Europa y ser un equipo bueno para que así, pues, te cumples a tu familia y cumplas tus más grandes sueños. Así que, felicitaciones, José Mulato. Nosotros no somos Brasil. Sí, las explicaciones de Esprecha para pedir a Teo. El jugador se mostró ferreo a su defensa al jugador del cano. Fosín, no es Pillo, ha vuelto a ser categórico a la hora de hablar de la selección colombiana. Esta vez, el delantero se refiere a Teófilo Gutiérrez. Era por declarar equipo, el hijo de Reynaldo Rueda. En ese momento, en el camino a Qatar. Este man es un crack, dijo el tino en un espino. El Spalman Newcastle defendió su argumento apelando a la experiencia y el carácter que le imprime. Teófilo a la plantilla de la selección colombiana en partidos claves como los que enfrentan a Teruguel Brasil el jugador en octubre. Los futbolistas se deben aprovechar a Máximo Teófilo. Es alguien que hoy en día nos puede ayudar a clasificar. Nosotros no somos Brasil. Lleva a expir ante los questionamientos de otros panelistas del programa ESPN en el que estuvo. Vale señalar que la selección colombiana hará la próxima hora Montenegro para encarar la recta final de la preparación del partido. Uruguay se fue venidero por seriamente regresar a Francia para los jugadores de Brasil y Ecuador. El conjunto cafetero cuenta con 13 puntos de la posición eliminatoria en el momento de Qatar. Ocupa la quinta posición ya que corse. Siguiente, en los mismos puntos colombiana ganan por la diferencia de Bolívar. En cuanto a Uruguay, la escuera que está bajo el mando del maestro Oscar Washington Tabaret. Cercera con 15 unidades de Chile. Importante el partido del jueves. Toda vez que se enfrentan dos selecciones que ocho por ocupo directo al mundial. Bueno gente, palabras contundente de Asprey. Asprey ya no convocatoria de Teófilo Gutiérrez que dijo que para inspirar este man es un crack. Y tiene que estar sí o sí en la selección colombiana porque el Deportivo Cali está haciendo méritos para ser otra vez convocado. Así que pues, Asprey ya no quiere ver a Teófilo Gutiérrez otra vez en la selección colombiana como en los viejos tiempos. Bueno gente, terminamos con la noticia que dice si Alfredo Vario rompe silencio. Así se decidió a su salida al Deportivo Cali. Un mes después de su salida ya desde la casa de sus padres de Montevideo, Alfredo Vario abaló públicamente su salida al Deportivo Cali. Soy sincero y si alguien se atreve a hablar de esto, ahora voy a hablar yo. Dijo el ex técnico en entrevista con el supercombo de Resena Radio. Empezando en septiembre luego en un partido del Portugal y perdió visita. A Deportivo Paso el Florez debo ser el entrenador del equipo. Lo que pasó ese día se sabía. Conocido a través de la versión del presente club y ahora también del entrenador del uruguayo. Soy sincero y si alguien se atreve a hablar de esto, ahora voy a hablar yo. Me fui de Colombia y hasta ahora no había vuelto a dar nota. Me entero después del partido en paso. Mi cargo estaba siendo muy profesional desde adentro de la institución. Entonces lo que hice en la mañana siguiente fue llamar al presidente y decirle que tomara la decisión que tomara. Entendía. Me hice un ofrecimiento. Como los clásicos, tenía muy seguido. No soy así. Tenía un técnico para su primer estudio. Yo iba a tener un tipo para trabajar en él. Le ofrecí terminar mi relación de técnico con la institución. A no ser dirigir el primer clásico. Y si ganábamos, dirigía el segundo. Y si ganábamos, dirigía el tercero. Hasta que entre el otro técnico porque los jugadores se habían reunido y querían que siguiera. Eso sí, aclarar que alguno ganaba en los tres partidos. No me quedaba la resolución del consejo. Y el tío fue que yo ya no estuviera desde ese día. Entendí, me retiré. Empezó diciendo más de Alfredo Ares. Y a nosotros, sinceramente, nos dejó muy contentos el paso por el de Portugal. Y más allá de que termine siendo despedido. Porque este campeonato no pudimos los resultados en los primeros partidos. Sin muchos campeonatos en los que el equipo mostró lo que podíamos. Más allá de que se nos fueron jugadores muy buenos. Como palabra y chino, el equipo cumplió. Llegamos en nuestros primeros puestos en los dos campeonatos. Y después de en mata a mata. Quien ver cómo llega un equipo. Y circunstancias de planta y variable. A veces no se pueden controlar. Lo importante es que estoy tranquilo con mi consejo. Ese equipo comprometió y les pedían a los jugadores. Un técnico no necesita renunciar a la línea. Siquiera en esa firma. Porque los puede echar en cualquier momento. Siempre que cuando usted le diga a la tienda. Y cuando le echan. No le vean a tener a pagar ni un peso más. Ahí está la renuncia. El cargo está disponible. Y lo contratan. Son los que toman la decisión de esa palabra. No es que yo no renunciara por mi ego. Para curar el contrato. Siempre aclaré que son ellos. Deben tomar la decisión. Cuando creyeran que ya no debería ser del técnico. En mi contrato solo iba a curar. Hasta que dije trabaje y así dice. Tenía una cláusula alta. Que llevaba un poco sentido. Si desde el primer día renuncia a ella. Fue el técnico el de Portugal. Y por casi dos años. Fueron dos campeonatos. Al comienzo del actual. Y creo que en los dos campeonatos. Las cosas se dieron más allá. Y todos queremos ser campeones. Son 109 de historia. El equipo ha sido campeón. No es un sitio tan fácil. Entonces no puede ser una obligación. De tener que ser campeón. De un equipo que en tantos años. A pan. Ha podido serlo. Los números son claros. No miento. Bueno gente. Esas fueron las palabras de. Alfredo Ares. Es técnico del Deportivo Cali. Que salió. A la hora del Deportivo. Cómo fue su salida. Cómo fue el día a día. Y cuáles fueron las razones. Por qué lo echaron. Del Deportivo Cali. Yo trajo hasta el último día. Y ese día me pagan. Después de ahí. Ya renunció a su cláusula. De que tenía que pagar. Lo que le faltara del contrato. Así que pues. Por Alfredo Ares. Esperamos que le vaya bien. En su nueva etapa. Y muchos éxitos. Para Alfredo Ares. Bueno gente. Con esto. La lastimosamente. Hemos llegado al final de la noticia. Vente como siempre. Like. Comentar. Suscribirse. Seguirme en todas mis redes sociales. Como siempre. Yo te lo dejo acá. En la parte de abajo. En la descripción de este video. Lo venden como siempre. En la campanita. Para que YouTube te notifique. Cuando yo. Esté subiendo un reono. Yo me despido. Por el día de hoy. Y nos encontraremos. En una próxima ocasión. Adiós.